Ratio, cero quintos Washington, EU, el presidente Donald Trump anunció la cancelación de la cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un, argumentando que sus recientes declaraciones públicas hacían inapropiado el encuentro programado para el próximo 12 de junio en Singapur. Derivada de la creciente guerra de palabras entre Estados Unidos y Corea del Norte, Trump anunció su decisión a Kim mediante una carta en la que argumenta que las recientes declaraciones de Pyongyang hacían inapropiado el encuentro programado para ser realizado en Singapur. En la misiva al líder norcoreano, dada a conocer por la Casa Blanca, Trump agradeció a este la liberación de tres estadounidenses dos semanas atrás, a la vez que pareció advertir sobre las consecuencias de que Pyongyang, continúe adelante con su programa nuclear. «Usted habla de sus capacidades nucleares, pero las nuestras son tan masivas y poderosas que le pido a Dios que nunca tengan que ser utilizadas», precisó el mandatario estadounidense. Donald Trump reiteró su disposición para acudir a lo que se anticipaba sería un histórico encuentro y quizá llevar a su mayor logro en política exterior, pero argumentó cuestiones de forma y no de fondo para cancelarlo. «Tristemente, a partir del enorme odio y la abierta hostilidad desplegada en su más reciente declaración, creo que es inapropiado en este momento tener esta largamente planeada cumbre», indicó. Trump pareció aludir a las declaraciones hechas horas antes por la vicecanciller norcoreana, Cho Esong-hui criticando la conducta del gobierno estadounidense y en especial del vicepresidente, Mike Pence. En comentarios reproducidos por la agencia oficial de noticias norcoreana, KCNA, Cho Esong-hui dijo que la decisión si Corea del Norte y Estados Unidos se encuentran en un campo de batalla o un cuarto de negociación, dependerá enteramente de Washington. Cho Esong-hui calificó a Pence como «un político tonto» después de que éste sugirió que si Corea del Norte no acepta un acuerdo nuclear con Estados Unidos podría correr la misma suerte que Libia. Aunque Trump pareció contradecir a John Bolton, su asesor de seguridad nacional que semanas atrás sugirió la implementación del modelo Libio, en el caso de Corea del Norte, el mandatario nunca desestimó la opción militar para resolver esta crisis. En su misiva, Trump dejó abierta la posibilidad para celebrar un encuentro en el futuro, a la vez que pareció lamentar su decisión. El mundo, y Corea del Norte en particular, han perdido una gran oportunidad para una paz duradera y enorme prosperidad y riqueza. «Esta oportunidad perdida es realmente un momento triste en la historia», escribió, NTXIRBVBGGJ.